Llegando hasta el carnaval, que bradeña mi chumita, Llegando hasta el carnaval, que bradeña mi chumita, Esta es la quebrada, una guantina para bailar, que bradeña mi chumita, esta es la quebrada, una guantina para bailar, que bradeña mi chumita, esta es la quebrada, una guantina para bailar, que bradeña mi chumita, esta es la quebrada, una guantina para bailar, que bradeña mi chumita, esta es la quebrada, una guantina para bailar, que bradeña, una guantina para bailar, que bradeña mi chumita, un poco carnaval, y nos pará cantar.